Hola soy Pablo McFly en esta ocasión les vengo a traer una de las películas que están basadas en un best seller en este caso les traigo a Bram Lincoln el cazador de vampiros qué decirle bueno está basado en una novela best seller bastante bueno vendida un best seller está basada en el libro del señor Seth Graham Smith que bueno nos trae a este a Bram Lincoln todos lo recordarán por su barba así más o menos y su sombrero alto este bueno el liberador de los bueno libertador de la esclavitud en estados unidos sobre todo de la raza negra y demás en este caso nos trae a este mismo a Bram Lincoln pero visto desde la bueno desde el tema terror suspenso fantasía y acción podría decirse porque a partir de que ve como su madre es asesinada por uno de estos chupasangres va a querer cobrar venganza de estos personajes así que bueno hacha en mano junto a su amigo el vampiro bueno va a poder va a poner en marcha esta maquinaria destructiva y vengativa este señor presidente de los estados unidos en contra de los vampiros y bueno no los de crepúsculo lamentablemente pero sí los de por aquellos años donde el señor abran lincoln estuvo antes de la presidencia por supuesto no en este caso presidente pero bueno la película como les dije tiene terror suspenso acciones fantasía sobre todo bueno está dirigida por el señor timur beck magbetov quizás lo recuerden por películas como night watch o day watch o wanted se busca esa película en la cual las balas doblaban en este caso no no doblan las balas sino los hachazos y bueno en este caso los efectos especiales están de la mano de esta película que viene apadrinada producida por el señor tim burton y creo que en los claroscuros de esta película se nota un poco en la mano de este director tan bueno aclamado por muchos y rodeado por pocos abran lincoln el cazador de vampiros una película que tiene acciones o pensabas ya les dije mucha sangre puede ser tranquilamente una película de clase de clase b porque el libro ese está el guión está hecho más que nada para no sé tomarlo a la sorna porque no me imagino al señor abran lincoln haciendo esto pero bueno es una de las cosas de las cuales la película más llama la atención un señor presidente de la antigüedad cazando vampiros con un hacha y demás artilugios así que bueno si quieren un poquito de acción quieren dejar el cerebro al lado de la butaca pueden tranquilamente ir a ver a bram lincoln el cazador de vampiros de esas películas de acción que van a llamar la atención muchos la van a odiar por supuesto porque tienen estas cosas de vampiros que ya cansan pero bueno es la onda digamos el vampirismo en las películas así que bueno una de las cosas que me olvidé de contarles es el vampiro amigo de abram lincoln que es inmortal este bueno tiene una cosa de bueno en la actualidad no sé muy bueno es obama adiós abram lincoln cazador de vampiros dirigida por timur batbek no me va a salir pero ya me salió con los papeles principales de fufu seawil dominic cooper benjamin walker anthony mckee marisa elisabeth winstead el gran elenco en esta película el cazador de vampiros que podría haber más tranquilamente un sábado de la noche un domingo en la tarde también y está en 3d los hachazos vuelan en 3d así que bueno aprovechen si no pueden verla en 2d tranquilamente que no cambia mucho y bueno abram lincoln cazador de vampiros la película de semanas y ya saben nos volvemos a encontrar la semana que viene con más películas más estilos más estima temas de todo aquí